En sentido de la barbaridad que estoy con la gente. No, no, quédate bien. Me paro bien, mi caso. Para que quédate. Para que quédate. Bueno, por ejemplo, vos llegás, como estamos interesadas en hacer un viaje. Entonces, yo me acuerdo ahora porque estoy con la gente a llevarlo a ser. Por eso, yo te tenés. Entonces, nos convencen en hacer un viaje. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Todas nos ha venido con el colectivo, ¿verdad? Sí, sí. Claro, ahora estoy bien fijando lo que les puedo ofrecer. Eso depende de ustedes, si no a quién, no sé quiénes tengo, ¿ya? ¿Alguien va a hablar de esta familia? Sí, conozco. ¿Te gustó? Mucho. ¿Y ustedes? No. Entonces, ahora tienen la oportunidad. Las voy a ir a hablar de la familia. Y le juro que en el jardín la la voy a decir. Señora, a mí me gustaría hacer ese viaje, pero ¿sabes? Yo tengo un problema. ¿Cuál? Yo no quiero estar con ninguna persona en mi auditorio. Ah, ¿usted quiere decir que los auditorios son dobles? Sí, dobles. ¿Por qué dobles? No, dobles. Bueno, lo veo. ¿Pago dobles? Pago dobles. Yo no puedo comparte a nadie. Se lo paga dobles. Se lo paga dobles. Se lo paga sin a nadie que no se lo paga. Claro. No les tengo problema, pero te encaricen, porque es más barato. Cuando comparte, sea tres, sea dos, sea así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! El caballero, ¿dónde lo ponemos? Yo tengo un problema con compartir un comentario con el caballero. ¡Sí! ¡Ah! 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 Yo soy caballero, ¿dónde lo ponemos? No, ya sé, pero yo no sabía que me iba a cambiar. Creo que está muy interesado. ¿Cuál es el caso de su cliente, porque no se quiere perder una? Bueno, cuando estoy a la vela, yo quiero ir con el caballero. Yo también, es que usted no lo paga así. Eh, vente la cara, señora. Yo le voy a hablar con el filaño. ¿Qué pasa?